El muerto de la muerte El muerto de la muerte La sepultura Estas piedras son profanas Porque el muerto es un profano Pero sin embargo la ley la sacraliza inmediatamente Y el que toca la piedra de una sepultura Es un maldito Horacio, no sé si recuerdan la carta a Pizones Dice que cuando encuentras una persona que se hunde en el mar No le tienes que echar una cuerda para que se salve Que se salve si puede ¿Por qué? Porque ¿qué sabes tú si ha corrido mojones O se ha meado en la tumba de su padre? Esto es lo funerario El que viola una tumba Está maldito por los dioses Por tanto, ¿cómo le vas a echar tú una soga para que salga del mar? Si los dioses le quieren hundir Violó la tumba de su fin Fíjense, ¿qué ideas de sacralidad De sacralidad de la piedra funeraria? Bueno, esto es la primera parte de esta primera lección Digamos que como consecuencia de esta primera parte Las piedras que ocupan la proto-historia humana Desde el principio del hombre hasta el neolítico Por lo menos, las piedras que llenan el mundo Son piedras que rápidamente Por su manera de ser Por su configuración Por su indicación Porque son hitos o mojones De propiedades O porque son hitos funerarios Confunden la sacralidad con la profanidad Pueden ser sagradas y profanas Generalmente para el hombre primitivo Deberemos decir que tienden a ser sagradas Porque muy pronto las leyes Patrocinan los modos más profanos De estas indicaciones Como son la propiedad y la muerte Las protegen las leyes Con una protección que suele ser De maldición de los dioses Para aquellos que las tocan Segundo punto Las piedras de rayo Estas piedras de rayo Aquí lo fácil es evocar Porque yo creo que la edad de piedra Está nuestra Estamos tan empedrados En toda nuestra subconciencia Que no es difícil Que entendamos rápidamente Lo que estamos diciendo Que luego lo subsumiremos Otra vez en la segunda parte Es que estamos hechos de piedra No nuestro cuerpo Pero si nuestra historia La historia es como he dicho Paleolítico, mesolítico, neolítico Todo es liso Todo es piedra Y las llevamos dentro De forma que es muy fácil Evocar lo que ya sabíamos Sin saberlo Por ejemplo Las piedras de rayo Esto sí que Los vocabularios del mundo Para poner dos ejemplos Que todo el mundo conoce Están llenos de piedras Sí De lo que más sorprende Cuando uno cae por primera vez En Inglaterra Es que todos son piedras ¿No? Folkstone La piedra del pueblo Firestone Todos son piedras Para los ingleses Y es que claro Es que los celtas Y sobre todo los anglos Lo hacían todo en piedras Esto lo veremos En la segunda parte ¿No? Hacían todo en piedras Lo indicaban todo con piedras Sacrificaban en piedras Construían en piedras Coronaban al rey En piedras El Greenstone También es conocido Todos son piedras Indicadoras de algo A veces no solamente De propiedades Sino de situaciones O de hechos históricos Y lo mismo les pasa A los alemanes Con el Feuerstein O nos pasa a nosotros Con las piedras De rayo Las piedras monos ¿Qué sucedía Con estas piedras? Posiblemente Hay dos cosas coincidentes Evidentemente coincidentes En nuestra capacidad De aprehensión Pero no coincidentes En la historia Y es que El hombre Vio tan bien pronto Que había piedras especiales Como la piedra Meteorito Por ejemplo La piedra llegada De otra parte La lluvia de piedras O como por ejemplo La piedra volcánica La pómez La piedra ligera Es una piedra Pero que es ligera Que no pesa O por ejemplo La piedra silens Es la piedra que da El fuego Para el hombre Es una dignidad La conservación del fuego No hemos hablado Pero es toda una mitología La conservación del fuego La tribu que perdía el fuego Estaba perdida totalmente Y hay que recordar Que la antropología De hoy nos dice Que justamente La capacidad De pensar del hombre Se debe a la invención Del fuego El hombre pasaba El día Comiendo Y vigiliando Los crudos Que comía Cuando pudo cocer Por primera vez La comida La digestión Se redujo Horas Inmediatamente Horas que el hombre Estaba disponible Para pensar Para tener sus malos pensamientos Y empezar a ponerse de pie Y evolucionar Posiblemente el fuego Es contemporáneo De las primeras evoluciones Del hombre Solamente por la sencilla razón Entre otras De que el fuego Le cocía los alimentos Y hacía que el hombre Lo tuviera que dedicar Como la serpiente Una semana A digerir el ratón Que se ha tratado No puede hacer nada Como estaba motorrado Y siguiendo Medio dormido No podía pensar El hombre El fuego Es la indicación Del pensamiento Todo el mundo sabe Que todavía Hoy Cuando hay descubrimientos Arqueológicos Si hay fuego al lado Se dice que es humano El hallazgo Si no hay fuego Es duroso Los animales No tenían fuego Los hominos Los pre-hominos Empezando a pensar Si tenían fuego Bueno pues El fuego Son palabras Que significan fuego Es algo Que para el hombre Tiene mucha importancia Ya sea porque la piedra Le da el fuego La piedra sílice Ya sea porque la piedra Tiene relación con el fuego La caída de meteoritos O la piedra pobre Estas piedras Fueron tomadas por el hombre Como sagradas En víos de los dioses Y con estas piedras El hombre Indicaba sus límites En general O construía sus templos Como vamos a ver También Retengamos la idea De la piedra de rayo Que es la palabra Que en historias religiones Se usa así Como si los rayos Hicieran caer piedras Y estas piedras Al llegar a la tierra El hombre constataba Que no eran como las piedras Que él conocía Eran piedras Atelerizas Peregrinas Que venían a la tierra Desde otro lugar Enviadas por tanto Por los dioses Añadamos a la piedra de rayo Y a la piedra Descomunal A la piedra Deforme La piedra Deslizadora Tengo que correr un poco Para poder terminar Que son piedras Deslizadoras Pues son piedras Tobogán Estas piedras Que hay en cualquier Montaña del mundo Junto al mar Que la erosión Ha hecho lisas Y ha hecho Que parezcan En una forma De acequia O de cuna Por la cual Se pueda deslizar El hombre A veces metros enteros Estas piedras Llamaron la atención Muy pronto Al hombre Claro El hombre no sabía Lo de la erosión Me faltaba Experiencia humana Siglos de experiencia Para saberlo Y entonces Se maravillaba todo Al ver que había piedras Con unas formas Tan curiosas Que te metías por ello Podías zarantear En la piedra Y descubrieron Que estas eran piedras De los dioses Donde los dioses Actuaban Es una crato Ofanía La puerta De los dioses Actúa a través De esta piedra También el mundo Estallero de piedras Deslizadoras Estas piedras Tienen virtudes especiales Por ejemplo La fertilidad La mujer estéril Que se desliza Por la piedra A tal hora De la mañana O en tal fecha Del año En la primavera Se hace cértil Una persona maldecida Por ejemplo Un niño contrahecho Que nace mal hecho Lo deslizas Por la piedra En tal momento Y en tal fecha El niño se rehace Un niño tonto También se puede rehacer Un muerto Se intenta a veces Pasar por la piedra Porque resucitan a veces Eso demuestra Que había muertos Que resucitaban En la antigüedad Muertos clínicos No realmente muertos Que volvían De alguna forma A la vida Si esto sucedía Sobre una piedra Deslizante O deslizadora ¿Cómo iba a creer El hombre rápidamente Que los muertos Pueden adquirir vida En las piedras? Es la piedra deslizadora Que todo el mundo conoce Hay lugares especiales Todavía hoy En Roma Por ejemplo Con piedras Que tienen huellas Las huellas de Cristo O de San Pedro Que se iba de Roma En San Pedro En Cristo le apareció Hay huellas Donde pones tú Los cinco dedos En Santiago de Compostela En piedras Piedras caprichosas Que entonces Significa que Permaneces joven O te casas Aquel año Toda la humanidad Sabe cosas de esas Te llevan sorpresas Porque ciudad Que visitas Ciudad que tiene Cosas de piedra Pero de piedra Sí De metal No porque el metal Es tan reciente En la humanidad Que todavía no tiene Prehistoria el metal La piedra sí Los que habéis estado En Roma Sabéis que hay La piedra de la verdad La piedra de la verdad Que está en Santa María En Cosmedín Ahí te llevan todos los guías Lo importante De esta piedra Es una cosa curiosa Es un traga aguas De la Roma antigua Y la han puesto ahí De piedra monstruosa Con una cara Y una boca Impresionante Y se llama La boca de la verdad Porque tú metes La mano por la boca Si has dicho Alguna mentira En tu vida Cierra la boca Y te corta la mano Si no has dicho mentiras Metes la mano No pasa nada Lo curioso Es que nadie Mete jamás la mano Nadie Nadie Si hay algún atrevido Como yo De un día De así De esto Voy a ver Si qué pasa Vete la mano Y no pasa nada Como sabes Que has dicho mentiras En tu vida Esto te lo hace Pero esto se abre A oscuras Sin que nadie lo vea ¿Cierto? Pero lo curioso Es que sobrecogen Estas cosas Lo interesante Es que por muy libre Que estés De prejuicios religiosos O que quieras estar Por muy liberal Que seas de pensamiento Cuando te dicen Bueno Aquellos de ustedes Que no tengan Ninguna mentira En la vida Pongan la mano Y verán Que no pasa nada Pero si hay mentiras Tan cuidado Porque si cierran la boca La cortan En el lugar Constatas Que no la pone nadie Ni tú No la pones La pones Lo que pasa Es que tú Como estás en Roma Dices Voy a venir un día solo A ver qué pasa Pero vas a ir solo Estoy hablando de mí No sea que Que haya una vergüenza Dios Tiene un grito El bruto este La tierra ¿No? Entonces ¿qué? Lo que pasa Es que llevas por dentro Unas experiencias De miles de años De humanidad Que no tenía miedo A las piedras sagradas Y tú tienes que Desprenderte De estos miedos Y digo Muy liberal Que seas Delante del auditorio No le pondrás la mano Ahora usted decía No tiene mérito Claro que se la pondrán Yo también Pero la primera vez No Yo voy a escoger Una tarde solito Voy a ver Lo que pasa Es historia humana Es Esta prevención Que tenemos todos De nuestros tatarabuelos De cientos De miles de años Con adoración De las piedras Bueno Es la piedra deslizante Después está El Betel El Betel Ponemos la palabra Para terminar Betel es ya palabra técnica Es una palabra hebrea Que significa Casa de Dios Bet es casa Y él es Dios Toda la raíz Él es muy primitiva Esta raíz Los dioses En Mesopotamia En India En Arabia En los Semitas Siempre tienen la raíz Siempre tienen la raíz El o Al Al es la raíz De Alá Por ejemplo Él es el Dios Alto de los hebreos Elohim Es el plural De él Los dioses Bab elani Bab elani Así está Está disimulado Esto es Babilonia Babilonia Bab elani Es la casa De los dioses Él Elani Es el plural De él También Donde vean ustedes Él Siempre es Dios Siempre En toda Asia Y Asia Menor Hasta el Mediterráneo Él siempre es Dios Luego los griegos Ya entraron con la idea De Zeus O de Dios mismo Los romanos también El Deus Luego ya nuestro Dios Dios Etcétera Los Los Del norte Los sajones Ya tienen otra raíz Que es la raíz Got De la cual todavía No se sabe exactamente Qué significan Bueno Volvamos a el Betel Para entender Lo que es un Betel Y con ello ya Cerrar esta primera parte Hay que leer El capítulo 28 Del Génesis Que vamos a leer Ahora brevemente Y comentarlo Y verán ustedes Que densidad De pensamiento Tiene el Betel Se trata de Jacob Y antes de hablar De Jacob Hay que hacer Una introducción Una introducción Bien hecha Pero muy corta Sobre las divinidades En Israel Todos tenemos La tendencia A creer Que Jacob Claro Jacob Hijo de Isaac Hijo de Abraham Como son Generaciones De creyentes Jacob tenía Clarísimas Las cosas Sobre Dios Una olla de caracoles Tenía en la cabeza Tenía idea Ni idea Tener cuidado Porque Bueno Cualquier biblista O el padelaje Porque no nos Daría una gran lección Ahora Sobre la idea De divinidad En los hebreos Primitivos No caigamos En el error De creer Que los primeros hebreos Tenían conceptos Claros Sobre la divinidad Poco a poco Se fue aclarando La idea Recordemos todavía Que el Génesis De una parte De redacción Que se llama Eloítica O de Eloy Y Elohim Es plural Son los dioses Por tanto Los hebreos Fueron Politeístas Elohim Es plural De él Él si es singular Pero Elohim Es plural Los dioses Bueno y los primeros hebreos Como Abraham Por ejemplo Eran Politeístas Poco a poco Él Dios Él Los saca del Politeismo Y les conduce Largamente Con muchos También lo veremos Por muchos vericuetos Hasta la idea De la divinidad Única Poloteística Jacob no tiene Las cosas claras Va por su tierra Está en Arran En este momento En Mesopotamia Y Caminando Como era él Un nómada Todavía Un pre Neolítico Va caminando Y una noche Se encuentra En pleno Descampado Y quiere dormir Y aquí empieza El relato Del Génesis 28 Dice así Llegó entonces Jacob A un lugar En el que quiso Pasar la noche Porque el sol Se había puesto Cogió una piedra Ya cuidado Cuando lees Bueno Si cogió una piedra Estamos en Lítico Ya estamos en Historia Ya te han fijado Es una época Lítica Neolítica Mesolítica Paleolítica Pero lítica Cogió una piedra Mejor podía haber Cogido una almohada Como hacemos nosotros Padre Claro Las almohadas No las tenía Pobre Menos en el campo En aquellos tiempos Además Ni la cama Estaba descubierta Todavía Cogió una piedra Que allí había Para que le sirviera De cabecera Y se acostó En aquel lugar Tuvo un sueño Fíjense Que ahora dirá Él Que tiene el sueño Porque tiene la cabeza Apoyada en una piedra Es aquí el valor De la piedra Tuvo un sueño Y vio una escalera Apoyada en la tierra A cuyo extremo Llegaba al cielo Y de aquí Que los ángeles De Dios Subían y bajaban Por aquella escalera Como hemos de ver En la otra lección Esto es un ombligo Del mundo Un centro del mundo En este lugar Hay una escalera Que une el cielo Con la tierra Los ángeles Bajan por la escalera Jacob va subiendo Por ella Y se encuentra Con Dios En la escalera Está claro que Entonces esto es un eje Del mundo El mundo El mundo inferior El infierno La tierra Que es el medio Y el cielo Se hunden por un eje Puede ser un árbol Una escalera Que no sabemos Bueno pues aquí está la escalera El mito de la escalera Jacob dormido Ve una escalera Y esta escalera Une el cielo y la tierra Entonces se maravillará Y entonces Desde donde yo estoy Hay un camino Hacia el cielo Para nosotros Parece tonto Sueño en escalera Bueno No que es que bueno Oye Está pensando Jacob Que justamente Él está en un lugar Desde donde parte Una escalera Que llega al cielo A lo inexperimentado Que maravilla todo Cuando se da cuenta Que los ángeles Van bajando Por aquella escalera Yabé estaba en lo alto Presente en este lugar Y yo no lo sabía Después Lleno de temor Notar el temor Que también veremos después El horror de Dios Horror de ahí Después lleno de temor Siguió diciendo Cuán terrible es Este lugar Este lugar Es terrible Terrible significa Tremepundo De terror Da terror Tepe Yo debería echarme A temblar ahora mismo Se decía Jacob Es terrible este lugar Porque desde aquí Parte el camino Hacia Dios Y yo y otra de mí Me he dormido justamente En el lugar Desde donde parte El camino que lleva Dios Seré animal y atrevido Se echó a temblar Es terrible este lugar Es un lugar de Dios Fíjense que experiencias Tuvieron nuestros padres Hoy duermes donde sea Y ya pueden venir Ángeles Y el padre Te importa Como somos tan civilizados Y racionalistas Pero Jacob Se sorprendió todo Y se dijo Esto es un lugar sagrado Sacratísimo Lo del lugar Es el espacio sagrado Que hemos de ver A continuación Cuán terrible es este lugar Esta es verdaderamente La casa de Dios En hebreo Bet el Esta es la casa de Dios Porque Dios está bajando Y subiendo con sus ángeles Por este camino Esta es La puerta del cielo Jacob se levantó Muy de mañana Cogió la piedra Que le había servido De cabecera La erigió Como monumento Derramó sobre ella aceite Y llamó a aquel lugar Hasta hoy Betero Casa de Dios Y aquí una experiencia religiosa Sobre una piedra Una piedra Que sirvió de cabecera Es claro que Jacob Está diciendo muchas cosas Bueno, Jacob Es un viejo hombre Pero el que está escribiendo Después de Jacob Es el que acumula cosas Que es lo que interesa Siempre hay que hacer La historia al revés Cuando el que escribió esto Escribió esto ¿Qué pretendía con esto? Claro, decir que los lugares sagrados Se conocen los israelitas Son lugares de experiencias Sagradas de los padres antiguos ¿Qué es lo que estamos diciendo? A través de las piedras El hombre ha tenido experiencias Que se acumulan En la maleta Que todos llevamos Los humanos Cargada con los patrimonios De nuestros padres En síntesis Un Betel Es una teofanía Una piedra A través de la cual Los dioses se manifiestan La teofanía Específica y clara Es la de Jacob En el Génesis Que vio que Están de Dios Aquel lugar Que justamente Dios Cuando baja del cielo Baja en aquel lugar Donde él estaba dormido A través de aquella piedra Con lo cual Recogió la piedra La ungió con aceite Y la erigió En lugar sagrado Desde entonces Fíjense Si tiene importancia El hecho de Jacob Es lo que quieren Los israelitas Desde entonces El lugar donde el hombre Se entiende con Dios Es una piedra sagrada Que se llama altar Para que vean Si es nuevo O viejo Todo esto Todos los altares Deben ser de piedra Y los altares Son ungidos Todos con aceite Que se llama crisma Y de entonces Sobre este altar Se abre la puerta Del cielo Por la cual Los dioses O Dios Asumen los sacrificios El olor del incienso Que sube hasta los dioses Esto va con la piscina Y los templos Como veremos a continuación Se hacen también Sobre piedras sagradas Y ungidas Sobre todo la primera La primera piedra Y la última Muchas veces Es una piedra Ungida con aceite Bueno Con esto hemos dicho La experiencia humana Que se acumula también Sobre las piedras Me parece que esta primera parte Está terminada No me gustaría dejar detalles Que nos sirvan para después Bueno, sí Aquí otro detalle Las piedras Son también Ombligos del mundo Lo hablamos el otro día Conviene que aprendan La palabra Porque claro Como la historia De las religiones Va cundiendo Onfalos En griego Significa ombligo Y esta palabra Ombligo Ha sido canonizada Por Pausanias Pausanias era el sacerdote Del oráculo Del oráculo de Delfos En Grecia Como todo el mundo sabe Y en Delfos Es un lugar de piedras La piedra Castalia Por ejemplo Está allí Y es un lugar Además de pitonisas Y la pitonisa De Delfos Hablaba sentada En una piedra Como siempre Y los templos De Delfos Son templos Típicamente líticos Pausanias Que sabía Como sacerdote Del templo Sabía mucho De estas cosas Escribió Que Delfos Es un Onfalos Un ombligo Del mundo Ombligo Es el centro Ombligo Significa centro Aquel lugar Por el cual Dios y el hombre Se unen En el tornillo Del mundo En Delfos Hay un ombligo Del mundo Este ombligo Está habitado Por las divinidades Y a través de él El hombre Comunica con el cielo Es la escala de Jacob Que está en un centro Del mundo Recordemos la idea Que sabemos del árbol Que el tronco del árbol Puede hacerle Ombligo del mundo Desde la tierra Se une con el cielo E incluso Sus raíces Llegan hasta el infierno Que es el tercer mundo El Onfalos Por tanto El ombligo del mundo Es un lugar Donde los dioses Y los hombres Coinciden Se tocan Como en Delfos Pero este ombligo Del mundo Como veremos A continuación También Se puede crear Artificialmente Los templos Son Onfalos Son ombligos Del mundo Es ombligo del mundo Por ejemplo El monte Sinaí Todavía hoy Desgraciadamente En el cual Moisés Encontró a Dios Y curiosamente Fíjense En ese ombligo Del mundo Donde Moisés Encuentra a Dios Dios le dicta A Moisés La ley En unas tablas De piedra Todavía hay gente Como en los diez mandamientos Que cree que realmente Dios con su dedo Que era un rayo Inscribió Los diez mandamientos En unas tablas En unas tablas De piedra No hay tal tabla Significa sencillamente Que estos mandamientos Que da Dios A su pueblo Son tan Duraderos Son tan definitivos Que son duros Como la piedra Y fueron dados En piedra Es un lenguaje Para decir Estos mandamientos Son insuperables Se dice Estos mandamientos Son de piedra Los profetas De Israel Se quejaban De que los judíos Tienen el corazón De piedra Lo decimos También nosotros Y un pecador Que lo tiene de piedra Que llamamos Empedernido Empedernido De pedernal Es curioso Miren usted La piedra Hasta donde llega Hasta el corazón Del pecador O hasta El corazón De un pueblo Que no sabe reconocer A su Dios Corazón de piedra La palabra piedra Pues para los israelitas Se dice Una experiencia De dureza O de duración Y en vez de decir Que una cosa es durable Se dice Una cosa es de piedra Y aguanta lo que sea Bueno aquí tenemos Pues el caso De un onfalos Es también onfalos La piedra del calvario Es un centro del mundo Pueden ver en Jerusalén El templo de Jerusalén El templo de Salomonia Que es también un onfalos También es onfalos San Pedro de Roma Para los cristianos Y para terminar Es onfalos San Pedro mismo Tú eres piedra Y sobre esta piedra Significa de mi iglesia O sea que Cristo Es también un lítico Es un hombre de piedra Y sabe usar la palabra piedra Cuando toca Lo de Cristo Hay que ponerlo siempre ahí Porque Cristo es tan denso Él es un onfalos Realmente Es un lugar de encuentro De Dios con el hombre Evidentemente Y que recoge todas Las proto-historias humanas Y las post-historias humanas Es una profecía Y una proto-historia De Cristo Dejémoslo ahí Cristo es a su vez Por tanto un hombre Indicador de mojones E indicador de piedras Retengamos Retengamos la idea Del onfalos Como piedra del mundo Y digamos Que La piedra central O ombligo del mundo Es una piedra de contacto Con la divinidad Mircea Eliade Termina este capitulito Con una frase muy bonita La piedra Es tan con natural Al hombre Hasta hoy Que todavía Los griegos Tenían más admiración Por una piedra de rayo Que por cualquiera De las piedras Esculpidas por Praxiteles Que es mucho decir Porque Praxiteles Era un mago de la piedra E hizo de la piedra Lo que quiso Estar a vista todavía Hacía la piedra maravillosa Bueno pues Dos griegos Del tiempo de Praxiteles Todavía se maravillaban más Ante una piedra deforme La piedra del rayo Que no ante una piedra Tan forme Tan conforme Como las piedras maravillosas Que moldeaba El genio de Praxiteles Así somos de piedra Los hombres Terminemos aquí Hagamos un poco de recreo Y ahora vamos a la segunda Gracias por ver el video